Esta canción, si no nos han morqueteado por las redes, es posible que no la conozcan. Pero es una canción, claro, es una canción que no está en 100 miligramos y que claramente será parte de nuestro próximo material, que esperamos que el próximo año, por ahí, grabarlo. Se llama La Experiencia. La Experiencia. Solo un año pasó, y lo que incendió fue una vida eterna. Pero todo el invierno, todo se extinguió, y ahora es primavera. Volaron las nubes más en la habitación. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. Concerno a la noticia, volaron más cosas, esas que no ven. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. Con ellas se han unido en otro lugar, en otra estación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Repitiendo